Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a casa, bienvenida a casa. En este vídeo rápidamente te voy a mostrar cómo actualizar un equipo ASUS K53E. Específicamente lo que hice es instalarle una unidad de estado sólido. Gracias a esa actualización le puedo instalar un Windows 10 de 64 bits a este equipo que tiene un procesador i3 de segunda generación, 4GB de RAM y queda de 10. Te muestro al final del vídeo cómo funciona luego de la instalación, te muestro cómo quedan los drivers, te muestro cómo instalar Windows 10 paso a paso, te muestro cómo instalar la unidad de estado sólido paso a paso, te hago el paso a paso de todo. Ves el vídeo desde cero y terminas con un equipo que te queda espectacular. Abajo por las dudas te dejo minutados los tiempos importantes del vídeo para que veas lo que te interesa. Espero que te vaya bien, espero que resulte la actualización. Nos vemos al final del vídeo. ¡Gracias! 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 que nos dice dado que la unidad de estado sólido que acabamos de instalar no tiene un sistema creativo instalado nos aparece este mensaje entonces en este punto voy a utilizar un pen de instalación de windows 10 si no sabes cómo se hace o no tienes uno acá arriba te dejo un vídeo de cómo crear este pen desde cero voy a desconectarlo en una unidad en un puerto usb y voy a hacer controlar suprimir controlar para reiniciar el equipo y nada más veamos qué hace ya detectó automáticamente que en el pen se puede bootear así que damos enter elijo aquí elijo windows 10 de 64 bits y aquí ya va a comenzar la instalación de windows 10 ahí está comenzando la instalación elegimos el país en mi caso voy a elegir argentina siguiente instalar ahora aquí le voy a decir que no tengo una clave del producto elijo elijo la versión de windows que quieres entrar en este caso voy a elegir la profesional la pro siguiente acepto los términos del contrato con microsoft la licencia a que elijo personalizada aquí fíjate que detecta la unidad vamos a crear las particiones esto lo hace el sistema vamos a crear nuevo voy a poner aplicar no es en muchas particiones aceptar de aquí voy a elegir la que está reservada por el sistema para hacer recuperaciones y demás así que trabajamos en la partición 2 ponemos siguiente y aquí ya comienza el pasaje de archivos del pen el equipo terminó con la carga de archivos se acaba de reiniciar y está preparando el primer inicio del equipo el equipo solo se volvió a reiniciar y continúa en este proceso hasta ahora todo automático yo no hice absolutamente nada llegamos a esa distancia en que nos pide la región su elegida argentina el teclado latinoamericano en mi caso no quiero agregar otra distribución como omitir aquí te recomiendo que te conectes y tenés a una red para que windows descargue controladores y demás yo lo voy a hacer puede ser por wifi o si no si tienes un cable de red lo mismo siguiente aquí va a ser algunas configuraciones puede estar un rato dependiendo de lo que tenga que actualizar el equipo se vuelve a reiniciar luego de hacer esas configuraciones iniciales ahora sigue conectándose a internet buscando novedades y actualizaciones de windows en los tramos finales aquí elegimos configuración personal voy a crear un usuario sin conexión voy a emitir la experiencia voy a poner el usuario siguiente no voy a poner contraseña no no yo acá lo elegí que no no yo aquí suelo desactivo estas opciones comienza el último tramo de la instalación de windows luego de este proceso va a aparecer el escritorio de windows bueno como ves acaba de terminar la instalación y ya estamos en el escritorio ahora lo que nos resta es hacer la activación de windows necesitamos descomprimir este archivo que yo te estoy dejando en la descripción del vídeo que es el activador de windows te lo cargas y vas a tener este archivo pero necesitamos tener previamente un compresor de archivos yo voy a instalar winrar primero está la winrar esto ya lo puedo borrar ya tengo disponible para descomprimir el archivo antes de descomprimirlo es importante que desactives el antivirus porque si no se va a comer el crack venimos acá, Windows Defender protección administrar configuración desacerramos la protección en tiempo real y la protección va a ser en las luces ambas minimizo acá me avisa que no tengo antivirus descomprimos este archivo que como te dije recién lo tenés en descarga directa en la descripción del vídeo extraer aquí esto ya lo puedo borrar abro te encuentras entras esta carpeta y elegís KMS Tools este que está acá y lo ejecutas como administrador ahí otro derecho sí ahí se abrió y elegís W10 Digital Activation te pregunta activate Windows 10 fíjate que acá abajo te dice la máquina está permanentemente activada cerramos 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 esto lo podemos eliminar venimos al antivirus activamos quiero que notes la agilidad del equipo luego de haber instalado la unidad de estado sólido si nos fijamos aquí en propiedades este equipo de propiedades mirá tenemos un Intel un i3 2300 es un procesador bastante viejo con 4 GB de RAM y este equipo está tirando perfectamente bien Windows 10 Pro de 64 bits vamos a fijarnos cómo quedaron los drivers IPC este equipo propiedades administrador de dispositivos yo como le instalé una versión bastante antiguo de Windows 10 que tengo que actualizar ahora te aparece esta ventana en las versiones más nuevas te aparece diferente pero bueno el caso es el mismo si vamos al administrador de dispositivos fíjate que instaló vamos a los gráficos instaló todos los drivers automáticamente no nos dejó nada sin instalar o sea que el equipo queda andando completamente bien luego de la instalación de Windows si te sirvió el video si te vino bien la idea si te vino bien la explicación déjame un comentario déjame un like que me viene bien compañero que sigas bien que comience bien el año y se le hace un próximo video gracias por llegar gracias por llegar hasta acá fundamental fundamental mi querido Watson gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video